Tener un buen comienzo, un buen inicio de temporada, tanto en Liga como en Copa, yo creo que esto era importantísimo para el ánimo del equipo, para tener nuevamente esa confianza, yo creo que va a ser importantísimo ahora, va a estar el análisis, claro, pero pensar en lo que es ahora Copa, saber que también va a ser importante ganar a media semana y bueno, después en Liga regresar y aprovechar la estancia local. Sí, nos pone muy contentos, ya también hacía bastante tiempo que no ganamos aquí en el volcán, una plaza complicada, pero bueno, a final de cuentas creo que se hizo un buen partido, muy ordenado, se jugó con intensidad que es importante y bueno, creo que el equipo hizo bien las cosas. Creo que por ahí no estábamos rezagando en la tabla, pero esto viene muy bien para todos, creo que va a ser importantísimo ahora mantener este mismo nivel de juego, tanto en lo individual como en lo colectivo y bueno, claro que nos viene muy bien. Es importantísimo la solidez que muestra el equipo y bueno, no solamente el trabajo de la defensiva, yo creo que el trabajo de todo el equipo, porque todos hacen un gran desgaste, tanto la delantera, media cancha, yo creo que es un trabajo en conjunto que realmente nos beneficia a todos y bueno, yo creo que de ahí podemos hacernos fuertes. La vara estaba alta, sabemos que habíamos empezado de otra manera el torneo pasado, de ahí de las críticas, que el equipo no arrancaba y bueno, también hay que reconocer que después de lo sucedido, llegar al final, no conseguir el objetivo, viene ese bajón y después hay que asimilar las cosas, pero bueno, era importantísimo el venir acá y mostrar esa calidad que tiene el equipo de Curio Azul, yo creo que bueno, tenemos un gran plantel, se consiguió mantener una base importante de jugadores, más incorporaciones también importantes y bueno, yo creo que era simplemente cuestión de tiempo.